ART SURVIVAL EVOLVER Hola que tal, muy buenas a todos soy Ronin1 en un video mas de ART SURVIVAL EVOLVER Esta vez les voy a enseñar como transferir dinosaurios y materiales y personajes mas facil entre servidores lo que tienen que hacer es ir a un punto de drop o esas luces donde les caen materiales o beacons así se llaman en ingles y bueno el usuario que nos dio el truco fue Milton Vargas dice puedes transferir materiales y dinos por las luces también, no es necesario ir hasta el obelisco, lo que pasa es que alguien preguntaba si se necesitaba llevar a los dinosaurios hacia el obelisco en el video anterior donde dije como transferirlos y bueno algunos puntos a tener en cuenta son no se puede transferir entre servidores pvp y pb 2. también puedes transferir a tu personaje 3. puede que lo pierdas ya que esta en early axis y 4. tienes que llevar a tus dinosaurios para transferirlos bueno esto ya esta bien claro miren miren aquí ya estamos en el punto este donde dan el equipo en los beacons y voy con milimantria y bueno lo que hay que hacer es no lo metan así así no es tienen que poner transmisión de datos en la parte de arriba ahí esta ponen el material que van a transferir en este caso es arena y ahí esta para subir datos de criatura con esa opción es con la que transfieren los dinosaurios yo no necesitaba el limantra aquí porque es el único volador que tengo así que por eso no transferí y bueno aquí estamos en otro punto de aparición igual nos dan equipo y lo mismo transmisión de datos de art aquí meto fibra nada mas para ver si se transfería y bueno nos llevamos el loot también de algo servirá y bueno nos llevamos el loot bueno aquí estamos en el servidor mi otro servidor de la isla el 317 es un oficial ya estaba en un punto lo mismo transmisión de datos coger desde art y así y listo osea que desde los puntos pueden transferir también y mucho mas fácil que yendo hasta el obelisco y bueno y bueno pues eso fue todo espero que les haya gustado cualquier tutorial que necesiten me lo piden en los comentarios cualquier duda que tengan lo mismo pueden ponerlo en los comentarios y miren aquí está el material la arena la arena no existe aquí la fibra sí pero bueno muy bueno pues eso fue todo dale like suscríbete y nos vemos hasta la próxima hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego